Pregunta de opción múltiple ¿Qué son los costos evitables? Recordemos que los costos evitables son aquellos costos que la empresa puede, como su nombre dice, evitar y los puede evitar por dos razones porque quizás se trata de un costo futuro o sea, algo en lo que la empresa aún no ha incurrido y por ende aún no puede cancelar dentro de sus planes por ejemplo, si tengo una empresa y mi empresa planifica el siguiente año gastar en una capacitación pero todavía el siguiente año yo lo puedo cancelar y por ende lo puedo evitar porque es un costo futuro ¿Pero y qué ocurre con aquellos costos que yo ya incurrí? Aquellos costos que yo ya efectué Bueno, si se trata de un activo sea un bien o un servicio con valor de reventa entonces no hay problema Si tiene valor de reventa también es evitable porque al revenderlo estaría evitando el costo o parte de este costo al menos tomando en cuenta que ya hace depresión Por ejemplo, si tengo una empresa y la empresa compró una camioneta esa camioneta es un costo evitable porque yo puedo revender la camioneta en el mercado y recuperar parte de ese costo lo puedo revertir Entonces, eso es un costo evitable un costo que es futuro y por eso se puede evitar o un costo en el que ya incurrí pero se trata de un activo que tiene valor de reventa O sea, es todo lo contrario el costo hundido Dice, es cuando el cambio de precios de un competidor puede afectar a nuestras ventas No, nada que ver Eso no tiene nada que ver Eso sería en todo caso es cuando el cambio de precios de un competidor puede afectar nuestra venta Sería pues la dinámica competitiva cuando aquello que hace mi competidor puede afectar a mis resultados pero no tiene que ver con los costos evitables Son los gastos en investigación desarrollo y alquiler de un inmueble que tiene contrato No Estos son costos hundidos Cuando yo gasto en investigación y desarrollo o alquilo un inmueble con un contrato yo ya no lo puedo evitar porque no lo puedo revender No puedo revender una investigación y desarrollo No puedo revender un... Mejor dicho Me veo comprometido a cumplir el alquiler de un inmueble que ya tiene un contrato O sea, son costos hundidos es decir, inevitables Y no, pues no no serían evitables sino todo lo contrario Luego nos dice No tienen precios de referencia Cuando algo es innovador ¿Sí? Cuando algo es completamente innovador en el mercado y nunca antes se ha visto Eso de allí no tiene precio de referencia Pero no en este caso No en este caso Y por último que tendría que ser la correcta ¿Qué son los costos evitables? Costos que aún no se han incurrido o que son futuros o que pueden revertirse porque tienen valor de revento Esta sería la respuesta correcta Espero que esta pregunta y su solución se haya entendido Chau, chau